D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y vuelve de un elixir que enciende sus motores Se ha dado la historia de una diva virtual Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica ¡Se son fire! Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Se necesita más seductivo calentándose Viste su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es departándose Robótica en la pista está luciéndose Salgo en la disco y la obra diva virtual Chequea como se vendía 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 Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Chequea como se vendía Como se vendía Como se vendía Como se vendía Como saben Como saben Chequea como se vendía 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 ah 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 la batería la batería en su técnica con los movimientos de la mujer pionica llenando de robots en su pática le botó la batería en su técnica con los movimientos de la mujer pionica con los movimientos de la mujer pionica ah 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 ¡Gracias!